Hola, ¿qué tal amigos de Productora 69? ¿Cómo están? Mi nombre es Jorge Carvajal y el día de hoy tenemos algo especial para todos ustedes. El día de hoy les vamos a presentar una entrevista que realicé hace aproximadamente unos 12 años en Monterrey, Nuevo León, y les voy a contar un poquito la historia de esta entrevista que les voy a presentar el día de hoy. Fíjense nada más, resulta que yo fui a Nuevo León, iba acompañado de una amiga en aquel momento, y bueno, resultó con que dentro de la charla, la plática que tuvimos en el camino y demás, pues me dijo que tenía una amiga, una amiga que bastante guapetona, por cierto, que había tenido sus quereres, sus acostones, sus arrumacos, sus metidas de mano, lo que ustedes quieran, con poncho de Nigris, ¿no? Y obviamente en aquel tiempo poncho de Nigris, pues era bastante famosillo porque acaba de salir, bueno, tenía poco tiempo que había salido de Big Brother, que andaba en los escándalos que con la, con Irma Serrano, que con otras personas, que echaba pleitos con el pato Zambrano, bueno, ya ustedes recordarán todas esas historias, entonces, bueno, era bastante, bastante conocido. Entonces, de entrada, cuando me cuenta eso, me llamó mucho la atención, digo, pues me puede servir bastante esa entrevista, este, pues la vamos haciendo, hay que buscar a esa, a esa muchachita, y le voy a hacer una entrevista sobre el poncho de Nigris, que nos cuente todos los detalles. Pero, más interesante se hizo la historia cuando mi amiga me dice que esta chica, de nombre Denise, pues no era una chica común y corriente, era una chica transexual, y en aquel momento, imagínense, ahorita, en el 2020, es un escándalo cuando se llega a decir que algún tipo tuvo algo que ver con una chica transexual, imagínense hace 12 años, ¿no? Era el escandalazo, ¿cómo va a ser, no? No solamente, este, se avienta sus acostones gays, sino que además es con una chica transexual, pues todo un escándalo. Bueno, cuando me dijo eso, me brillaron los ojitos y dije, la tengo que conocer, la tengo que entrevistarla, tengo que convencer de que me cuente todo, y ahí voy de madre ardiendo a Monterrey. Llegamos a Monterrey y le dije a mi amiga, ¿sabes qué? Porfa, échame la mano para buscar a Denise, este, hay que invitarla a comer, a cenar, lo que sea, el caso es de que Oscar nos cuente algo. Y el caso es de que, fíjense, no acepto ni desayuno, ni comida, ni cena, nada, Denise simple y sencillamente dijo, yo voy para el hotel, ahí llego y no tengo problema, y si quieren entrevistarme, pues adelante me entrevistas, si quieren que hable lo que quiera hablar, pues adelante yo no tengo problema, no tengo nada que esconder, y aquí estoy más que dispuesta. Bueno, pues llegó el día de la entrevista, ya quedamos de vernos en el hotel, me acuerdo perfecto que fue el hotel Four Points de Monterrey, creo que el de Valle le llaman así, creo. Había, no sé en este momento, pero en aquel momento creo que había dos, y en el que estuvimos fue uno que le decían de Valle. El caso es de que, bueno, en ese hotel, les cuento que cada que subía alguien, forzosamente se tenía que meter la tarjeta de la habitación en el elevador, entonces no podíamos nada más autorizar que pasara una visita, sino que teníamos que bajar por ella, y entonces nos avisan de repente que hay una chica esperándonos en el lobby, y bajamos a recibirla para que pudiera subir ya metiendo la tarjeta al elevador, y de repente cuando salimos en el lobby, yo veo a una chica espectacular, espectacular, así de todo lo que da Denise, cabello cortito, así voladito, muy guapetona, una cara muy bonita, un cuerpazo, hermanas, pero espectacular, unas bubotas enormes, una cinturitita, unas pompototas, unas piernototas que tenía Denise, y además muy alta, este, muy femenina, muy bonita, la verdad que sí, y con un vestido chiquititito, que era lo que llamaba mucho la atención en ese momento en el lobby del hotel, ¿no? Ya saben, llegaban, este, los ejecutivos, los huéspedes, así, y echar ojos, ¿no? Estar echando las miradas, los, los, los que atendían en el, en, en el ojo, y así, bueno, pues ya muy elegante subimos, bajamos, y jugámonos para arriba, y ahí vamos para arriba. Bueno, pues, obviamente, jalaba todas las miradas de Denise, llegamos a la habitación, platicamos un ratito, chacoteamos, nos reímos, estuvimos diciendo mil cosas hasta que le dije, Denise, ¿me puedes dar una entrevista? Porque quiero que me hables de tu romance, o tu relación, o tu cliente, o como nos quieras decir, Poncho de Nigres, en realidad no sé más, lo único que sé es que ya te lo comiste, y, pues, quiero que tú me lo cuentes de tu propia voz, y, este, y, pues, si te interesa hablar, pues, adelante. Y me dijo, sí, sin problema, yo me dedico a esto, vendo mi cuerpecito, y él, este, no justamente, pues, es que haya pagado, ¿no? Pero, pues, sí, pasó por aquí. Ah, perfecto, pues, ya rápido que montamos todo, y que empieza la entrevista, que es la que les voy a presentar, que la encontré después de tantos años. Pero, cosa muy interesante, hermanas, antes de que vean esta entrevista. Después de esta entrevista, como dos semanas o tres semanas después, no recuerdo la fecha exacta, pero muy, muy poquitos días después de hacer esta entrevista, donde Denise nos cuenta todo, nos cuenta hasta el tamaño que tiene Poncho Dení Gris, pues, resulta que la matan. Un día se desaparece Denise, desaparece de todos lados, de su casa, de su familia, de sus amigos, nadie sabe de ella, pasan muchos días sin que, sin que se sepa qué había pasado, si la habían secuestrado, la habían violado, la habían matado. ¿Qué le habían hecho, no? ¿Qué había pasado con Denise? Hasta días y días y días después, pues, resultó con que ya, ya dieron por confirmada su, su muerte. De hecho, lo que, lo que se llegó a saber fue que algo murió muy feo, muy, muy trágico, muy, muy, muy lamentable, la verdad. Y surgieron muchas, muchas historias en ese momento de qué había pasado con ella. Obviamente ya había salido esta entrevista publicada en una revista y eso había causado mucho furor. Así que posterior a esto vino un escandalazo con Poncho Dení Gris porque la familia de Denise, los papás de esta chica Denise, que en paz descanse, pues, resulta que culpaban a Poncho Dení Gris de la muerte de su hija. Fue muy fuerte todo lo que pasó. Al final nunca se supo en realidad quién se lo hizo, cómo se lo hicieron, qué tuvo que ver Poncho, qué no tuvo que ver. Nunca se supo ya nada. Fue un escándalo que duró algunas semanas y ya poco a poco se fue apagando, 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 hasta que ya no supimos nada. En fin, sabrá Dios que pasó, ya fue hace tantos años, que lo único que podemos decir que descansa en paz, Denise, era de verdad bien, bien buena onda. Era muy trabajadora, pues, en su trabajo, ¿verdad? En lo que hacía ella, pero muy trabajadora. Era una buena tipa, pero bueno, las cosas pasan y es lamentable. Pero bueno, conozcan a Denise y de propia voz, escuchen todo lo que me contó en aquel momento, hace como 12 años, sobre Poncho Dení Gris. Mi nombre es Jorge Carvajal, los dejo con esta entrevista. Espero que les guste, hermanitas. Disfrútenla y hagamos un escandalazo de eso. Besitos. Bye, bye. Pues primero me sentí alegre porque mi amiga, al igual de ser lo que yo, logró tener como un triunfo. Y por lo que pasó, porque es un chico, como quieran, del medio ambiente, o sea, que del medio artístico, que no es cualquier persona. Y que alguien como nosotras también puede lograr tener triunfos, no que somos como la gente nos juzga, que casi somos del bajo mundo. Y en segunda, pues los comentarios de Poncho no me gustaron porque ya ves que Poncho se expresa de esa manera. Entonces, independientemente de eso, uno tiene que respetar, yo creo, las personas, ¿no? Desde lo que somos, lo que tenemos y a dónde vamos. O sea, eso es independientemente de que tengas algo que ver con esa persona o no. Porque nadie debe juzgar a ningún ser humano. Bueno, pues yo soy de Monterrey y en varias ocasiones hemos coincidido. Yo trabajo de modelo de decán y bailarina de Sabrina. Entonces, en algunos eventos hemos coincidido, en otros no sé, hemos visto en eventos. Y en una ocasión yo fui a verlos también en una presentación que tuvieron aquí en Monterrey, que fue en San Nicolás de los Garza, en un lugar que se presentaron, que en ese lugar no tuvieron su show. Después de ahí yo fui con una amiga que es conductora también de acá del norte, donde nos fuimos ahora sí que a seguir el party, con ellos a otro antro, en privado, ahora sí que ya eran muy selectos los que estábamos. Y de ahí pues al hotel donde estaban ellos hospedados. Pues bueno, primero yo llego al evento con mi amiga que es conductora, y ya sabes el guau, mi amiga por ser conductora. Y yo pues en ese entonces andaba rubia y delgadita, alta y pues ahorita te doy una vueltecita y ya tú juzgas el cuerpo. Entonces es lógico que como cualquier hombre, pues le llama la atención a una chica impactante porque, ¿cómo te diré? Es su virilidad, ¿no? De hombre, que voltea a ver a una chica voluptuosa, como yo. Entonces es normal él y todos los del show me vieron y como que algo se entregó, que se decían entre ellos. Ya después de eso, ahí fue muy, o sea, ahí no se dio nada, o sea, más que miradas y mi amiga es amiga de ellos, entonces total ya, ¿qué onda? ¿No van a seguir la fiesta? ¿No qué quiero ya? Y nos fuimos al otro lugar, a seguir la fiesta. Y pues ya sabes, entre copas y esto y que lo otro, todo eso se va dando, entonces lógico que eso ya fue una fiesta privada, ya no fue, ya no había público, más, excepto los, pues había gente que yo no conocía, pero era muy selecta, gente cercana a ellos. Entonces ya de ahí al contorno de las copas y de todo, pues ya de ahí fue amaneciendo más y ya no fuimos algo más íntimo a lo que fue donde estaban hospedados ellos, porque yo no fue a verlos, llevé a un lugar mío, ¿verdad? Y ahí pues ya se fue dando. Pues es una experiencia, bueno, de hecho es una experiencia y única, porque yo no he repetido esa vez, o sea, después de ahí ya lo he visto y qué anda y qué anda y ya no he vuelto a pasar, ni tampoco tengo una relación que eso se formó. Yo creo que también es el momento, a mí me gusta mucho, pues a quien no le gusta a Poncho, está guapo, atractivo y de ahí se fue dando, pues es riquísimo. Entonces yo digo que todo se fue dando por el momento y pues también el alcohol, una cosa lleva a la otra. Hasta el... Pues hasta comerme el caramelo, está chiquito, pero está rico como quieras. Sí, como la canción de Rocío Dulca, lo de Caramelito, Caramelito. Pero sí está rico, o sea, bueno, lo que pasa es que también en angustes se rompen géneros, o sea, bueno, depende de la persona y todo, pero a veces también disfrutas a la persona con la que estás, o sea, en realidad en ese momento yo no iba a sucuzgar si tenía un buen trozo o no tenía, o sea, yo disfruté de estar con la persona, yo no me quejo. Es muy pasional, muy tierno, muy cariñoso, pues besa bien rico, o sea, la verdad es muy tierno, sí. Ay, pues, fue lo normal, o sea, ya después sí, yo nunca hubo, nunca dormimos, o sea, ya fue, le seguimos ahora sí que hasta la mañana, el día siguiente, ya luego, ya ahora sí como que ya despiertas. Él se tenía que ir creo que el día siguiente, no sé, ya se iban a otra ciudad, sí, otro chueva aquí. Y yo de igual, o sea, ya me tenía que regresar, entonces ya me fui yo en mi carro y él se fue a sus cosas, o sea, como que ya se acaba la pasión del, de la fiesta, y ahora sí, como que, sabes que nos vemos, sí, normal, o sea, ni me corto tampoco que a Dios, pero o sea, como que ya no es lo mismo, verdad, como cuando, cuando empieza, ¿por qué? Porque ya pasó, ya, ya se acaba como que todo eso. Bueno, en esta ocasión yo no, yo no vi que traían ese tipo de drogas, o sea, yo, o sea, al besarlo, pues, porque hay que traer residuos o efectos, pero la de cocaína, entonces, pero eso fue diferente, a lo mejor fue por ser diferente ocasión, o no, no sé si en una ocasión usan una o en otra ocasión, ni tampoco me consta de que a la otra, o sea, ayer, porque tal, los besos, igual, no sé si sus chavos, pues, o sea, pueden checarlos a los residuos, aparte también, en esos medios, o sea, la mayoría se mueve mucho todo eso, porque a lo mejor el ritmo del trabajo, o no sé, porque, ¿qué sabes? Creo que ya venían de otro show, no sé qué de fiesta, entonces creo que ni habían dormido, y la seguían, y ese día fue toda la noche, y amaneció en la mañana, y de ahí se fueron todavía a cumplir, o sea, ya no era de seguir de fiesta, o sea, simplemente cumplir con el trabajo, seguir el viaje, la gira, o no sé. Pues siempre ha habido como atracción, como que siempre tú sientes, ¿no?, cuando le gustas una versión, a una persona como que hay atracción, como que hay química, entonces siempre nos veíamos y como que había coqueteos y ya, me tomaba ya alguna foto él conmigo, o yo con él, o nos veíamos, o no, siquiera que él estuviera con más gente, solo me saludaba así de lejecitos, entonces, así, cosas así que había química y por eso llegué. Ahora, en varias ocasiones, de hecho, tenía unas fotos de ese, de lo del evento, pero esas, desgraciadamente no se dieron porque fueron fotos de celular, entonces después no salieron bien, y esas son de otras ocasiones, y pues ahí también demuestro un ticket de dónde está el hotel, que no me dejarán mentir que es donde estuvieron hospedados, sí, no estuvimos. Sí, del, exactamente del momento, de la ocasión, no, no son pornos, pero son del momento que estábamos juntos. No, yo, yo de mi teléfono, sí. Pues sí, porque al igual que él y hay otra gente también que son homofóbicos, ¿no?, que no deben, lo que te repite atrás, que no debe ser la gente ni juzgar a nadie, o sea, por lo que sea, y menos, ahora sí que como dice el dicho, todos tenemos con la que nos pisen, entonces, si él en algún momento tuvo algo que ver conmigo, con una compañera o con quien sea, pues menos, o sea, o sea, si no, o sea, si no es para bien, no es para mal, no debes de juzgar a la gente, o sea, yo estoy de consejo, yo lo doy a él y a toda la gente, porque, pues, todos tenemos con la que nos pisen. Pues no, solo que un saludo a todos mis fans. Todo lo que se come a Poncho, bueno. Bueno, es que no solo se le antoja a Poncho, ¿verdad?, a cualquiera. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!